Imaginad que tenéis ocho años y vais por la calle de un pueblo pequeñito con un caballo del rabero. Tu padre te ha dicho que te espera allí en el prado de arriba y que le lleves el caballo. Y abrís la oreja y empezáis a oír andar al niño. Y detrás del niño viene el caballo haciendo el doble. Paso del niño porque tiene el doble de patas que el niño. Y os subís a una pared y de la pared al caballo a galope corto. Y soltáis las riendas del caballo. Y subís al caballo y al niño a una mesa vacía en una cocina grande con gente con hambre. Y empezáis a amasar sin masa. Y a comer sin pan. Y empezáis a engañar al alma para que el alma engañe al cuerpo. Para que nadie se acuerde de que esa noche no hay nada para cenar. Y aprovechó. Y encore. ¡Gracias!